El Cachorro El Cachorro El Cachorro El Cachorro El Cachorro Un placer saludarle A todos los amigos y amigas De aquí de la comunidad De Carizalillo, de Saus Mocho De Cardos, de Mesa de Palmira De otras comunidades aquí De la sierra, de la bonita sierra de Platinano La sierra de Morones Como ustedes pueden ver, pues venimos con todo el ánimo Con el mayor de los gustos De venir a saludarles El día de hoy aquí con ustedes no venimos a inaugurar Ni obras, ni venimos a presumir De acciones de gobierno Simple y sencillamente venimos a convivir Con ustedes, aportar nuestro granito De arena en esta convivencia En este partido de béisbol Estamos aportando obviamente A sus actividades Con el consumo de la cervecita Que la nievecita, que la tortita Que el dulcecito Y lo hacemos con el único fin De una sana convivencia Aquí con ustedes, amigas y amigos Con mucho gusto Venimos también A aportar estos trofeos Que son para el primer, segundo lugar Y evidentemente para el mejor bateador ¿Verdad? Y las pelotas Además traemos también unas pelotitas Y un este regalo Que esta la vamos a rifar entre el equipo Una mochila Para que vayan guardando ahí su equipamiento Y aquí mismo Aprendido chaval Gracias a mí por favor Todo su equipo Deportivo de béisbol Esta la vamos a rifar Venimos con ocho pelotas Le vamos a dar cuatro a cada equipo Y la mochila la vamos a rifar Entre los dos equipos ¿Les parece? Órale pues Entonces Pues muchas gracias por recibirnos Gracias por la invitación Que Dios los bendiga Y que viva la sierra, primos ¿Vale? Que viva la sierra Muchas gracias Gracias, hermano Vamos Entonces vamos a entregar el premio Vamos primero a entregar el segundo lugar Para el equipo de Carrizalilla Un fuerte aplauso para los aficiones Muchas gracias Bien, ahora el primer lugar para Saus Mocho Un aplauso Y el primer lugar para el mejor bateador ¿Quién va a ser? Narciso El travieso El travieso El travieso Narciso Narciso Robleado Ale es el travieso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Eso Ánimo, ánimo Ahora Vamos Cuatro pelotitas Para Cuatro pelotas para Carrizalillo Para el equipo de Carrizalillo Ahí va Cuatro pelotitas Y cuatro para Saus Mocho ¿Vale? Y esta Ustedes me dicen ¿Cómo la rifamos? Un volado Un volado Un volvo Ánimo Arriba Ahí está Sello La mochila es para el equipo de Saus Mocho ¿Sale? Un aplauso para todos amigos Ánimo Y aquí estamos Muchas gracias Dos, tres Ánimo, ánimo Gobierno de los Tlatelanguenses Dos mil dieciséis Dos mil dieciocho